Hola como estoy soy Hugo, bienvenidos a un nuevo video de Lostar gente y en este caso venimos a hablar sobre la tan esperada closet beta del juego Será la beta antes de que termine el verano, será la beta en otoño, sin perder mas tiempo, vamos a ello, go Bueno gente, en primer lugar comentaros para todos aquellos que no lo sepáis vale que tengo un canal de Twitch El cual siempre dejo al principio de los videos, yo con tres y barra baja tv Donde al inicio de los directos ya hemos cogido como costumbre lo que viene a ser hacer esa especie de tertulias, debates, puestas en común Donde leemos los últimos leaks, rumores, filtraciones, hacemos un repaso a los foros de Steam de Lostar vale Por si ha salido algo curioso en los últimos días, también repasamos su Reddit de Lostar, redes sociales vale En este caso el Twitter que ya lleva unos días que está bastante parado y todo esto Así que al que os mole todo este tipo de contenido, así como compartir ese gusto en común por este juego que es Lostar Gente, estéis mas que invitados a pasaros por allí siempre que queráis, de acuerdo Para todos los demás, para todos aquellos que no os es posible pasaros por los directos por el motivo que sea Pues he querido hacer este video vale, en el que vamos a tocar varios temas referentes a la beta Que ya venimos hablando en los últimos días en los directos Sobre todo el tema principal quiero que sea que analicemos un poco la evolución de como se han comportado la gente de Amazon Games Vale, encargada de Lostar de cara a nosotros, de cara a promocionarnos el juego, de cara a ser mas o menos comunicativos En las últimas semanas barra meses y como ha ido evolucionando todo esto Evidentemente el punto central del día de hoy vale, y de este debate tertulia puesta en común como queréis llamarlo gente Es cuando será la beta En verano, que ya queda poquito para que finalice, o en otoño Ya sabéis, y bueno para el que no lo sepa os lo comento Que el verano termina el próximo día 22 de septiembre Por lo que tenemos 23 días por delante Para que se pronuncien respecto a ver si vamos a tener ese anuncio de beta y esa beta Antes de que llegue esta fecha Si no, ya sería para otoño vale, fecha también en la que tiene que salir el juego Vamos a hacer un rápido resumen a la hoja de ruta Y ver que es lo que ha cambiado en las últimas semanas Sobre todo de cara a la fluidez de noticias e información que nos estaba dando la gente de Lostar vale Dijeron que su principal objetivo era a lo largo del tiempo ir presentando estos vídeos de clases vale Los cuales iban a ser 5 que ya hemos recibido todos Y después de tener todas las clases presentadas Íbamos a tener ese anuncio de la beta vale Nos han confirmado recientemente, esto fue hace unas 3 semanas, 4 semanas tal vez Si no patino mucho Que al final el anuncio de la beta tratarían de que fuese una semana con antelación a la propia beta Que no iban a hacer como la alfa vale Que la alfa hicieron el anuncio del lanzamiento del juego para este otoño Salió el anuncio de la alfa y al día siguiente tuvimos la alfa Y hubo mucha gente que no le dio tiempo a reaccionar, pillar paquete de fundador Para tener acceso a la alfa, recibir la key, registrarse, etc Que en esta ocasión lo que quieren es guardar ese tiempo de una semana de antelación Hacer el anuncio de la beta con antelación Para que así la gente se pueda dar cuenta y participar evidentemente También sabemos que la duración de la beta Y esto también nos lo han dicho por fuentes oficiales a través de Twitter También lo comentaron por Steam vale El de Rocks que es el que está allí siempre a pie de cañón Que la duración de la beta gente va a ser inferior a la de New World vale A la que tuvimos en verano de New World que ha sido de 14 días Por lo que no sabemos si la beta va a durar 2 días, 3 días, 10 días Lo único que sabemos es que va a durar menos de estas 2 semanas Si echamos la mirada atrás vale gente y echamos un vistazo a los acontecimientos que hemos ido teniendo Nos daremos cuenta de que al principio todo ha ido muy rápido El tema de la alfa, el tema de la presentación de las clases, el tema de la comunicación por Twitter El tema de ir generando hype y de repente llegó una fecha clave Que esto se ha dado cuenta muchísima gente en la cual todo esto se ha pausado bastante Que fue justo después de la beta de New World Que la verdad que yo y mucha gente pensamos que incluso la gente de Amazon Se ha sorprendido del buen resultado que ha tenido esta beta Los buenos números que han sacado tanto de jugadores como repercusión mediática En Twitch ha sido sin ninguna duda la mejor de las betas Gente ha tenido picos de 780.000 y ha tenido medias muy fuertes Durante toda la duración de entre 200.000 y 300.000 Por lo tanto lo que al principio estaban yo creo que dando por un proyecto más o menos por perdido Y tenían ese plan B que se trataba de los TAR Digamos para recuperarse económicamente Se han dado cuenta en las últimas semanas de que New World todavía se puede sacar a flote Y se puede llegar a hacer beneficio con el juego debido al interés que ha habido por parte de la comunidad En la última beta Y es por esto realmente que huele a esta pausa A esta ralentización de información que estamos recibiendo por parte de los TAR Porque han pasado de querer sacar muy 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 rápido el juego de los TAR ¿Vale? Para intentar hacer el máximo posible de beneficio A dejarlo en pausa, guardarlo en la recámara Y apostar todo por New World ¿Vale? Sacarle todo el provecho que se pueda inicialmente Y más tarde ya tirar a con todo a por ese Lost TAR Si os dais cuenta, si hacemos caso a la hoja de ruta inicial Donde teníamos las presentaciones de las clases Que querían sacar esa beta en verano para hacer ese lanzamiento en otoño ¿Vale? Podríamos apuntar con todo esto a que tendríamos que tener la beta en verano Pero si por ejemplo nos vamos a su página web y buscamos información sobre la beta Que siempre digo que lo mejor es mirar fuentes oficiales En la sección de preguntas y respuestas podemos encontrar ¿Va a contar con una beta cerrada el juego? ¿Cómo puedo entrar en ella? Y la respuesta es que la beta cerrada de Lost TAR se anunciará próximamente En ningún momento, nos dicen con claridad, próximamente en verano No perdáis de vista nuestras redes sociales para tener toda la información Y como ya digo ahora mismo a través de las redes sociales A través de los foros de Steam Lo que se está viendo es esta llamada a la calma y a la paciencia Hasta que todo empiece a coger más bien Hasta aquí creo que todo está más o menos claro ¿No? Voy a tratar de terminar de exponer todo, gente Y luego ya cada uno de vosotros decidís Cuando pensáis realmente Y aquí abrimos el debate Que va a comenzar esta Closer Beta Antes de que termine el verano O se va a ir ya para otoño Porque como ya digo Por lo que hemos visto hasta aquí Todo apuntaba a que fuese en verano ¿No? Pero ahora contemos con las últimas nuevas Que es en la Gamescom Aparición de Lost TAR 0 En la Gamescom Muchísimo peso sobre el juego de New World Y encima el anuncio de una nueva beta Que va a ser Open Beta Y que va a caer el día 9 de septiembre Por lo tanto no eclipsa ¿Vale? Lo que es todo el mes de septiembre Que todavía pues cae en verano Pero sí que es cierto que parte por la mitad Este inicio de mes Y por lo tanto minimiza también bastante Las posibilidades de que tengamos esta beta Porque la beta no tiene ningún sentido Que hagan la de New World y la de Lost TAR Al mismo tiempo Lo que sí que podrían Pues si el 9 de septiembre Inicia esta beta de New World El 10 por ejemplo Anunciar la beta de Lost TAR Para que comience el día 17 O incluso el día 20 Que todavía estaríamos en verano Y luego que durasen pues esos 3, 4, 5 días Lo que vean oportuno ¿No? Además recordemos Que ya lo estuve comentando En un vídeo anterior Aquel banner de publicidad famoso Que se filtró Donde decía que la beta Iba a ser del 5 al 10 de agosto Que iba a durar 5 días Y rápidamente desmintieron Y dijeron No, 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 no Esto simplemente era un ad Además a nivel interno Tenía que haber salido De forma pública En ningún momento La beta estaba esperada Para esta fecha Pero recordemos Anteriormente Gente La filtración que hubo Por parte de DadMod Que estuvo colaborando Con la gente de Lost TAR Que nos estuvo Diciendo En ese clip ¿No? Famoso que se quedó guardado En Twitch Que la beta La próxima beta De Lost TAR La íbamos a tener en julio Finalmente no salió en julio Por ningún sitio Luego el tema este del banner Que iba a ser en agosto Por lo tanto Si os dais cuenta Han ido pasando Los días Las semanas Los meses Incluso Y parece ser Que lo que En primera instancia Era esa idea De sacar la beta En la franja de verano Puede ser Que se haya retrasado A otoño Debido Debido Al gran impacto Y a la buena acogida Que ha tenido el New World Por lo tanto Tenemos Esa open beta Del día 9 de septiembre Al 12 de septiembre Y después El lanzamiento de New World El día 28 Que yo creo Que lo más positivo Para todos nosotros Sería que ya No tenga más trabas El juego Que no se retrase más Y que finalmente Lo saquen Porque cuanto antes Salga el New World Antes van a proceder A funcionar Con el Lost TAR Y esto es así Evidentemente Si para cuando finalice La beta Del New World Vale Ese día 12 13 14 No nos anuncian nada Sobre una beta Del Lost TAR Ya se iría Fuera de fecha De lo que es La franja De verano Por lo tanto Para que vas a hacer Ya una beta Un 23 24 25 De septiembre Justo antes Del lanzamiento De New World Que en cierta medida En menor medida Podría Eclipsar Un poquito Lo que es Poner toda la atención Y todo el énfasis Como así están haciendo Sobre su proyecto Principal Por lo que En este caso Yo creo que ya tendría Más sentido Guardar esa beta Para octubre Después del lanzamiento De New World Dejarle totalmente Todo el escaparate Libre Y como ya nos comentó Rocks Pues ponerse A trabajar Ponerse en marcha Y seguir Esa hoja de ruta De Lost TAR Luego ya Con toda la libertad Y con toda la tranquilidad Del mundo Y empezar a darle Al juego La repercusión Que se merece Y ya Sin parar Así que el objetivo De este vídeo Gente Simplemente era Exponeros esto ¿Vale? Cómo eran las cosas Hace un par de meses Cómo son las cosas Actualmente Qué ha sucedido Entre medias Para que haya habido Pues este cambio De información Este cambio A la hora de funcionar Y sobre todo Pues me gustaría Muchísimo Que me dejaseis En comentarios Cuál es vuestro Punto de vista Cuál es vuestra opinión ¿Pensáis que realmente Vamos a tener Esta beta Antes de que termine El verano Y la van a meter Ahí en septiembre Por mucho que luego Se pueda retrasar El lanzamiento Digamos que siendo Fieles a ese Planteamiento inicial Que tuvieron allí Por la alfa técnica ¿No? Cuando comenzó a moverse Todo esto Del tema de Lost Ark O por el contrario Gente Pensamos que ya Se nos va a ir Más adelante Hacia otoño ¿Vale? Ya bastante Entrado octubre Esa beta Para darle Más continuidad Al juego Sacar esa beta Ir haciendo feedback De la comunidad Ir empezando a mover Todo más rápido Y tener La release El lanzamiento Más cercano a la beta Sin dejar tanto tiempo De separación Entre medias Cualquiera que sea Vuestra posición Os invito a que La compartáis aquí abajo En la caja de comentarios Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya sido utilidad Si así no voy a dejar Vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Lost Ark Gente Que ya sabéis que Se vienen un montonazo De cosas Tenemos la hoja de ruta Del canal Hecha Que le hicimos ayer En directo Precisamente Y en los próximos días En cuanto saque tiempo La quiero tunear un poquito ¿Vale? Y la compartiré Por el canal de Discord Canal de Discord Que ya sabéis Que podéis encontrar Simplemente Pasándoos por los directos En Twitch Yugo Con tres y Barra Baja Tv Y escribiendo en el chat Exclamación Discord Además Os invito a que me sigáis En mi Twitter Arroba Yugo Games Con tres y Donde pronto Empezaremos a mover Todo el tema De sorteitos De paquetes De fundador Dicho todo esto Gente Me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós